¿Estás buscando empleo y deseas crear una hoja de vida atractiva y eficaz? Mira USA te invita a nuestro taller presencial Hoja de Vida, una herramienta para el éxito. Este taller es gratuito y se llevará a cabo el sábado 13 de abril en la Biblioteca Thomas F. Donatucci, localizada en 1935 West Shunk Street, Philadelphia, Pennsylvania, a las 11 de la mañana. Enseñaremos pautas importantes para la elaboración de una hoja de vida efectiva para que puedas obtener los mejores resultados. También daremos a conocer cómo potenciar el uso de las redes sociales y networking en la búsqueda de empleo. Te esperamos, porque Mira USA, ayudar nos mueve.